Tuve una emergencia en mi casa. Entonces, miren, hoy vamos a empezar el último tema de Física 1, que es un tema muy importante en física, que es el estudio de las oscilaciones. Entonces, los movimientos oscilatorios son sumamente comunes en la naturaleza. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que si yo tengo una curva de energía potencial, por ejemplo, si esto es una curva de energía potencial asociada a alguna fuerza conservativa, entonces, estos puntos que estaban aquí, los mínimos de la energía potencial, yo los llamaba puntos de equilibrio estable, ¿verdad? ¿Por qué eran puntos de equilibrio estable? Porque tenían la particularidad, en este punto, ¿cuánto vale la fuerza neta? Cero, ¿verdad? Perdón, la fuerza neta debida a esta energía potencial. ¿Por qué? Porque la fuerza asociada a la energía potencial es menos la derivada de la energía potencial con respecto en una dimensión. Entonces, en este punto la fuerza es cero, pero es en ese punto en particular, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo malejo un poco de este punto? La fuerza ahora aparece, no es cero, porque la derivada no es cero, es más, en esta región, la derivada en este pedazo, ¿cómo es? Negativa. Como la fuerza es menos la derivada de la energía potencial, la fuerza es positiva. ¿Qué quiere decir positiva en este contexto unidimensional? que apunta hacia la derecha, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en este punto aquí la fuerza es cero, pero si yo me muevo un poquito, aparece una fuerza que me tiende a llevar el sistema al equilibrio, ¿verdad? Y si me muevo del otro lado, en esta región, la derivada es positiva, la fuerza es negativa, quiere decir que apunta hacia acá, ¿verdad? Entonces, fíjense que el objeto, imagínense que ustedes tienen como un vallecito así y que lanzan una pelotita. ¿Qué va a ser una pelotita si yo la lanzo acá? Va a oscilar respecto a este punto, ¿cierto? Eso es lo que se llama un movimiento oscilatorio. Y los movimientos oscilatorios se dan alrededor de energías potenciales, de curvas de energías potenciales que tengan este tipo de forma. Y esos movimientos ocurren muchísimo en la naturaleza, ¿ok? O sea, el tipo de movimiento oscilatorio, en que yo tengo un punto de equilibrio estable, tengo una fuerza restauradora, que a medida que yo me alejo de ese equilibrio, la fuerza hace que vuelva a él, eso ocurre mucho en la naturaleza. Nosotros vamos a ver, como caso particular, un resorte. Pero el resorte es simplemente un ejemplo de este tipo de movimiento, ¿ok? Este tipo de movimiento ocurre mucho en la naturaleza. Entonces vamos a ver, entonces aquí lo que ocurre es oscilaciones alrededor del punto de equilibrio. Entonces, un ejemplo muy práctico para estudiar este tipo de oscilaciones es lo que pasa con un resorte. Un resorte ideal. Imagínense que tengo un resorte que está oscilando horizontalmente. Supónganse que este es el punto de equilibrio del resorte, ¿ok? Este es X igual a cero. Ahora, ¿qué pasa? Y intuitivamente todos ustedes ven lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo estiro el resorte y lo suelto? ¿Qué va a pasar? Ustedes saben, ¿verdad? Que no es que él va a llegar hasta aquí y se para en el punto de equilibrio. ¿Por qué él no se para en el punto de equilibrio? ¿Cómo? Porque lleva velocidad, ¿cierto? Entonces, claro, ustedes dicen, bueno, pero cuando él regrese y pasa por este punto otra vez, se debería quedar estático. Y digo, no, porque él cuando pasa por este punto tiene velocidad. Al tener velocidad, velocidad, fuerza cero, sigue moviéndose. Y en cuanto se viene a este lado, ¿qué ocurre? Aparece la fuerza que hace que... Entonces, el resorte, lo que se va a quedar ahora, si yo lo estiro inicialmente, una distancia A y lo suelto, lo que voy a tener realmente va a ser un movimiento oscilatorio. Vamos a ponerlo... Supongan que este es X. Supónganse que inicialmente yo lo estiro A y lo suelto, él lo que se va a quedar es oscilando entre menos A y A. Él se va a quedar oscilando, va a tener un movimiento oscilatorio. Ahora, ¿cómo será su posición y su velocidad en todo punto? Sabemos que la posición y las velocidades son variables. Por ejemplo, en una parte la velocidad será a la derecha, en otra será a la izquierda, ¿verdad? La velocidad cambia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué cambia la velocidad? Mientras la partícula oscila entre A y menos A, su velocidad cambia. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué sé que cambia? Cambia porque hay una fuerza. ¿Cuál es la fuerza? La del resorte. ¿Ok? Entonces vamos a escribir la ecuación del movimiento y vamos a tratar de resolverla. Entonces, la ecuación del movimiento voy a asumir que esa es la fuerza neta. ¿Ok? O sea, tengo una masa. Vamos a poner el problema este. Una masa unida a un resorte ideal. No hay fricción. ¿De acuerdo? O sea, yo quiero estudiar cuál es el movimiento de una masa que está sujeta a un resorte ideal. En otras palabras, es como si yo ahora tengo acá este problema, ¿verdad? Tengo aquí una masa M, lo estiro y esto empieza a oscilar. Quiero describir ese movimiento. Empiezo escribiendo, ¿verdad? La ecuación de movimiento. La fuerza neta que actúa sobre esa partícula, ¿cuánto vale? En este caso, la única fuerza que actúa es la fuerza del resorte, ¿cierto? Vean que el peso y la normal se anulan, entonces no tienen ningún efecto. Y la fuerza del resorte, como un resorte ideal, vale menos K por X. ¿Ok? Que es la ley del resorte, donde tomo X igual a cero el punto de equilibrio del resorte. Entonces, fíjense que si X es positivo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que el resorte está estirado. La fuerza apunta hacia la izquierda y si X es negativo, quiere decir que el resorte está encogido. La fuerza actúa. O sea, que la fuerza siempre apunta hacia dónde? Hacia el origen, ¿verdad? Es una fuerza restauradora. Fuerza del resorte es una fuerza restauradora que siempre apunta hacia el origen. ¿Ok? Por favor, que siempre apunte al origen, no vayan a pensar que es una fuerza constante. Primero, no es constante, depende de X y siempre apunta hacia el origen, pero depende si la masa está acá y el origen estaba acá, ¿verdad? Entonces, la fuerza apunta así. Pero si el resorte está estirado, entonces la fuerza apunta hacia acá. ¿Ok? Ya esa fuerza la habíamos descrito en el pasado. Ahora vamos a escribir la ecuación de movimiento, entonces, y vamos a resolverla para poder describir este tipo de movimiento que ocurre muchísimo en la naturaleza. Bueno, la ley de Newton, ¿qué me dice? Fuerza neta es igual a qué? Masa por aceleración, ¿verdad? Aquí voy a tomar en cuenta que tengo un movimiento unidimensional. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a poner los vectores, mis variables van a ser números que pueden ser positivos o negativos. Si, por ejemplo, X es positivo, lo que quiere decir es que está a la derecha del origen, X negativo a la izquierda, etc. Entonces, fuerza neta ahora es menos K por X, pero ahora voy a hablar que está en una dirección, es igual a masa por aceleración. Pero masa por aceleración es M por la derivada segunda de X con respecto a T dos veces, ¿cierto? ¿Ok? Esa es la ecuación del movimiento. Ahora, ese tipo de ecuaciones de movimiento, en otras palabras, la aceleración del objeto es menos K entre M. ¿Ok? Entonces, este es uno de esos casos que yo había hablado en los cuales es muy conveniente tener y hablar de energía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo, en principio, no sé resolver este tipo de ecuaciones. O mejor dicho, yo digo, bueno, tengo la aceleración, ¿verdad? la velocidad es la integral por definición, B en T menos B en T cero, como ves, es igual a la integral entre T cero y T de A de T. ¿Cierto? Esa es la definición general. ¿Por qué? Porque velocidad es la derivada de la aceleración con respecto al tiempo. Pero, ¿se acuerdan que yo había dicho a pesar de que esto es completamente correcto, esto no me ayuda en nada? ¿Por qué? Porque cuando yo meto aceleración aquí, es K entre Mx y yo no sé hacer la integral de X de T porque no sé cómo depende X con el tiempo, ¿cierto? O sea, el problema está aquí, lo ven, ¿no? En que X depende del tiempo pero de forma desconocida. Entonces, habíamos dicho que en estos casos, bueno, en principio yo me hallo un poquito con las manos atadas, ¿verdad? Porque yo tengo la aceleración, siempre yo decía tenía la aceleración integro y hallo la velocidad. Bueno, eso funciona muy bien si yo tengo la aceleración en función del tiempo, pero aquí la aceleración está en función de X. X depende del tiempo, pero no sé la dependencia. Si la supiera, ¿verdad? No tengo ya que hacer más nada. Entonces, ahí me encuentro un problema. Pero, yo me voy a ver que en este caso yo puedo, la ecuación es lo suficientemente sencilla que yo lo puedo resolver directamente. Volvamos a este caso, ¿ok? Vean que esto lo puedo escribir de esta manera, derivada segunda de X con respecto de T dos veces menos K entre MX igual a cero. Perdón, más, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si yo, esto es lo que se llama una ecuación diferencial. ¿Por qué? Bueno, porque aparece la variable y su derivada, ¿no? Esto es una ecuación diferencial además de segundo orden. ¿Ok? ¿Por qué de segundo orden? Porque aparece la variable y la segunda derivada. Entonces, esta es una ecuación diferencial. ¿Cómo? La M no sigue multiplicando la derivada. Yo divido todo entre M. El otro lado tengo cero. Entonces, tengo que esto es una ecuación diferencial. Probablemente, la mayoría de ustedes todavía no está familiarizado con ecuaciones diferenciales, cómo resolver ecuaciones diferenciales en matemáticas. Pero esta es una ecuación diferencial afortunadamente lo suficientemente sencilla para que la podamos resolver sin necesidad de usar ningún método sofisticado. Vamos a ver. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Resolver esto porque yo tengo que hallar X de T, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo que hallar, X de T. Si hallo X de T, derivo, hallo la velocidad en función de T, derivo, hallo la aceleración, lo tengo todo, ¿verdad? O sea, que yo lo que tengo es que resolver esa ecuación diferencial, hallar la dependencia de X con T. Ahora, vamos a, esta es una ecuación, hay métodos matemáticos para resolver estas ecuaciones, sobre todo, esta muy sencilla, de una forma más obvia. Vean, lo que tengo es una función, vean esta función, cuya segunda derivada es ella misma, con el signo cambiado a menos de una constante. ¿Qué función se les ocurre a ustedes que sea? Senos o cosenos, ¿cierto? Entonces, yo voy a plantear la solución de esta forma. Voy a escribir la solución general de esa ecuación diferencial de esta forma. X de T es igual a qué? Y permítanme que la escriba de esta manera. ¿Ok? Es sencillísima de resolver. Yo lo que voy a hacer es que no se las voy a resolver, sino que la voy a meter aquí y voy a comprobar que esa es la solución, ¿de acuerdo? Fíjense, yo voy a decir esa es la solución general. Entonces, alguien me podrá decir, bueno, pero, ¿por qué el coseno y no el seno? Ambos cumplen que la segunda derivada, ¿verdad? Y yo digo, bueno, yo no he dicho quién es delta, ¿verdad? si delta es pi medios, coseno de algo más pi medios es seno. O sea, que esa es general. Ahora, fíjense que en esa solución hay tres constantes. Hay tres constantes. Vamos a ver qué significado tienen las tres constantes. a omega y delta. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que uno debería decir, oye, qué raro que haya tres constantes. ¿Por qué? Porque es una ecuación de segundo grado, ¿se acuerdan? Cada vez que yo derivo, ¿qué pasa? nos cansamos de verlo, ¿verdad? Cuando agarrábamos la aceleración para calcular la velocidad necesitábamos una constante y para calcular la posición otra, ¿cierto? Porque cada vez, aquí yo les estoy dando información sobre la derivada segunda, pero hay muchas funciones que tienen la misma derivada segunda, ¿verdad? Que difieren de constantes. Entonces, yo esperaría que una solución de una derivada segunda tuviera dos constantes y no tres. Vamos a ver que hay una constante que sale. Entonces, antes de ver quiénes son las constantes vamos a hacer la matemática más sencilla, ¿verdad? Vamos a meter esa solución allí y vamos a probar qué solución. ¿Ok? Vamos a probar qué solución. Vamos a probar que X de T igual a coseno de omega T más delta es solución. ¿Solución de qué? De la ecuación de movimiento, ¿verdad? Bueno, muy fácil. Vamos a hallar de X a de T que realmente es la velocidad es menos a omega seno de omega T más delta, ¿verdad? Y derivada segunda de X con respecto a T dos veces, vuelvo a derivar, me queda menos a omega cuadrado coseno de omega T más delta, ¿cierto? Vamos a meter eso en la ecuación. Entonces, tengo derivada segunda de X con respecto a T dos veces menos a omega cuadrado coseno de omega T más delta. ¿Ok? más K entre M por X por X y X es A coseno y eso, ¿verdad? debe ser igual a cero. ¿Ok? Fíjense que como eso debe ser válido para todo tiempo, eso es cero siempre que se cumpla ¿qué cosa? es trivial, ¿no? Yo digo sustituí derivada segunda de X más K por X y digo eso es cero ¿no? Yo sustituqué aquí y yo dije esto se cumple siempre que ¿qué me dice esta ecuación? Si es una trivialidad coseno de omega T esto es para todo T A y A y me queda que menos omega cuadrado más K entre M debe ser a cero ¿no? Eso es válido para todo tiempo. Entonces, coseno de omega t es una función variable entonces, esa es una solución siempre que omega sea igual a la raíz cuadrada de K entre M ¿ok? O sea que efectivamente no aparecen tres constantes aparecen dos porque omega viene dada omega es raíz de K sobre M entonces, esta es una solución siempre que omega sea igual a la raíz de K entre M ¿ok? Ahora vamos a ver quiénes son A y delta qué significado físico tienen A y delta bueno ¿cuál es el máximo valor que puede tener X de T? Ahora vamos a olvidarnos un poco de la matemática yo digo esta es una solución de la ecuación esta es la función X de T es una función que oscila porque el coseno tiene valores positivos y negativos ¿verdad? ¿qué es lo que yo me imaginaría? si yo tengo esto está oscilando alrededor de X igual a cero ¿no? donde omega raíz de K entre M K es la K del resorte y M es de la masa ahora ¿quién es A? vamos a ver A es fíjense ¿cuál es el máximo valor que puede tener X? A o menos A ¿verdad? o sea X fíjense que X de T es menor o igual que A mayor o igual que menos A ¿cierto? porque el coseno no puede valer más que 1 ¿ok? entonces el coseno puede valer más o menos 1 pero extremo no puede valer más entonces el X de T oscila entre A y menos A entonces A es lo que se llama la amplitud de la oscilación es decir es lo máximo que él va a oscilar entonces A es la amplitud de la oscilación fíjense que la amplitud de la oscilación realmente ¿de qué va a depender? si yo les pongo aquí un resorte y una masa supónse que yo tengo aquí un resorte y una masa y les doy acá el resorte y la M de la masa y le digo ¿cuál es la amplitud de la oscilación? usted me dice no sé profesora depende ¿verdad? si usted lo estira 2 metros y lo suelta la amplitud de la oscilación serán 2 metros ¿verdad? pero si usted lo estira 3 metros y lo suelta la amplitud será 3 metros o sea la amplitud va a depender ¿de qué? de las condiciones iniciales ¿cierto? de qué es lo que yo le hago omega no omega va a ser la rapidez angular del movimiento y sólo depende de K y de M o sea si yo les doy ahora mire tengo un resorte de K y una masa de tanto y yo digo si esto oscila ¿con qué frecuencia va a oscilar? ¿con qué omega? a raíz de K sobre M pero ¿con qué amplitud? me dicen no lo saben la amplitud depende de las condiciones iniciales ¿verdad? ¿y qué es delta? vamos a ver entonces depende de las condiciones iniciales es igual que en el caso ¿verdad? que yo les daba la aceleración de la partícula es tanto y les decía la partícula empieza con una velocidad cero con una velocidad inicial ¿se acuerdan? que tenía que darles la aceleración pero tenía que darle alguna condición inicial ahora vamos a ver ¿qué es delta? bueno delta también está asociado con condiciones iniciales A es la amplitud y delta fíjense que pasa a T igual a cero o sea cuando yo comienzo el movimiento voy a decir que eso es T igual a cero entonces yo voy a decir bueno X de T igual a cero es igual a qué? X de T igual a cero es igual a A coseno de delta ¿cierto? ¿estamos de acuerdo? de alguna manera delta es lo que se llama la fase inicial ¿por qué me dice dónde comienza el movimiento? o sea yo puedo empezar el movimiento de muchas maneras un movimiento oscilatorio ¿qué puedo hacer yo? yo puedo estirarlo y soltarlo ¿cierto? si lo estiro por ejemplo si lo estiro y lo suelto ¿cuánto vale delta? bueno piénsalo lo estiro ¿cuál es la posición inicial? A positivo ¿cierto? no no delta sería cero fíjense si yo lo estiro y lo suelto si lo estiro y lo suelto ¿cuál es su posición inicial? ¿cuánto vale? A en ese caso diría X de T igual a cero igual a A coseno de delta es cero delta vale perdón coseno de delta es uno delta vale cero ¿qué pasa? si yo lo encojo ahora lo vamos a hacer todos estos ejemplos en detalle pero vean ¿qué pasa si yo lo encojo y lo suelto? si yo lo encojo encojo la masa y la suelto ¿cuál es la posición inicial? menos A ¿verdad? y entonces ¿cuánto vale delta? vale pi porque diría para T igual a cero vale menos A A por coseno de delta es menos A coseno de delta vale menos uno entonces delta vale pi ¿cierto? ¿ok? o sea ahora lo vamos a hacer en detalle pero vean delta es la fase inicial y depende ¿ok? entonces ahora yo digo bueno yo ya resolví el problema yo tengo todo objeto que se mueva toda masa que se mueva pegada a un resorte ideal movimiento horizontal va a tener y este movimiento de este tipo con esa ecuación tiene un nombre particular se llama movimiento armónico simple es decir todo movimiento que esté sometido una fuerza de este tipo se llama movimiento armónico simple entonces este movimiento que estamos estudiando se llama movimiento armónico simple ¿ok? o sea todo movimiento descrito por una ecuación de este tipo se llama movimiento armónico simple y su solución siempre es de aquella forma ¿ok? y frecuentemente yo voy a poner las siglas que no tienen ninguna connotación política por una ecuación es lo que se llama Gracias.